El Ministerio de Trabajo realizó operativos de control en locales del barrio porteño de Palermo. Recién hemos terminado esta primera tarea y estamos en un orden del 15%, es decir, de trabajo no registrado. Le hace un 5% menos que lo detectado en la temporada anterior. Detectada la irregularidad, lo primero que hace el inspector, porque el inspector trabaja con una netbook que está conectado automáticamente con AFIP y con ANSES y ahí podemos controlar en el instante si el trabajador que estamos relevando está registrado o no. Por eso pude dar el dato del 15% así a boca de urna, diríamos. Lo que hace el inspector cuando detecta la infracción es hablar con el empleador o con el responsable y explicarle, bueno, esta persona está en infracción, esta persona no está registrada. Nosotros decimos, está excluido, porque no tiene seguridad social, no tiene asignaciones. ¿Qué hace allí el inspector? Le explica cómo es el sistema de inscribirlo, que es muy fácil, y le dice a la vez que según la cantidad de trabajadores que tenga y según la proporción que tenga de trabajadores no registrados, la multa puede ir de 5.000 a 20.000 pesos por cada trabajador que se le encontró no declarado. Pero en el caso en que lo declare, en que lo ingrese al sistema, mediante un enter, es muy sencillo poder hacerlo, en el sistema de la seguridad social y de la AFIP, esa multa se reduce a 300 pesos por cada trabajador, pero por supuesto el trabajador va a tener que seguir estando registrado, porque si bien se cuenta con esta ventaja, nosotros periódicamente seguimos controlando, ya no presencialmente, sino por sistema informático, si esos trabajadores siguen, o en algunos casos encontramos que de casualidad los que se regularizaron a los 3 meses renuncian. Bueno, allí volvemos y sabemos cómo aplicar sanciones de mayor fortaleza. En el día de hoy se inspeccionaron más de 50 comercios. En principio, esta es una inspección rápida que nos permite poder abarcar mayor cantidad de personas y poder solucionarle la vida a las personas, como decimos nosotros. Imaginemos que los trabajadores que hoy hemos detectado no registrados y que el empleador sabe que regularizándolo le baja la multa ostensiblemente, es una persona a la cual a él y a su familia le hemos mejorado su calidad de vida.